El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y al presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien reiteró su seguridad de que las relaciones de amistad y de cooperación entre nuestros dos partidos y países se desarrollarán vigorosamente. El titular del Partido del Trabajo de Corea desea de todo corazón que Raúl y Díaz Canel tengan buena salud y logren mayores éxitos en la dirección de la Revolución Cubana, defendiendo la soberanía y el orgullo del país y las conquistas revolucionarias en medio de las provocaciones y maquinaciones imperialistas. De igual manera, reiteró el apoyo y solidaridad total a la lucha del partido, gobierno y pueblo de Cuba. Desde Vietnam, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Futron, transmitió sus parabienes al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y al presidente de la Nación Caribeña, Miguel Díaz Canel Bermúdez.